¡No! ¡Anda! ¡Bien rata, Kiki! La pura velocidad Ya te habías pasado una vez, güey Es que por estarme barriando a los pendejos ¡Pelotazos everywhere! ¡Ah, con ese vehículo! Me abandonaron Yo aquí estoy A ver Oh, este no es el que funciona Necesito cambiar esta arma ¿Qué? ¡Chinca puta madre! ¡Me castigo Dios! ¡Me lleva la verga, pinche mono flotador de mierda! ¡Qué! ¿Es un helicóptero? ¡Tira al Leon! ¡Tira al Leon! ¡Bájale! ¡Ese güey no salió en el mapa normal! ¡Ya sé! ¡Es un helicóptero! ¡Es un helicóptero! ¡Es un helicóptero! ¡Vamos! ¡Vamos por esta mira! ¡Aquí está la moto! ¡El helicóptero! ¡Vamos! ¡Nos disparan de la espalda también! ¡Que la verga! ¡Oh! ¡Hijos de perra! ¿Son los del helicóptero, Kiki? ¡Vámonos! 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 ¿Se alcanzaron a pelar ustedes? Pues creo que sí ¡Puta! ¡Es que Marcelo se... ¡Marcelo se bajó! ¡Pues porque íbamos a la caja! ¡Bien triste! ¡Pero yo me mató a la verga! ¡No va porque está! ¡Y e-drop es cover! ¡Ay bueno! ¡Ya! ¡Está perdido este pedo! ¡Vamos a salir! ¡Ese güey! ¡Dale! ¡Ve! 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 ¡Vamos! ¿Por qué o qué? ¡No eres tú! ¡Hala! Bueno, vamos a pelarnos nomás del helicóptero ¡Está desciente aquí petejo! ¡Ve! 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 ¡En el mapa no había monos! ¿Qué culpa tengo yo? Déjame Revivo uno, voy por el otro Y le voy a alcanzarlo a todos ¿Quién trae el helicóptero? Miguel Luis, papá ¿Quién es ese pendejo? ¿Sacalo del puto equipo, güey? ¿Quién quiere jugar con nosotros? Tengo un Miguel Luis ¿Quién es Miguel Luis? Ah, es el de... ¡Ah, Miguel! ¡Ah, Miguel! A ver, aquí dejó su pinche helicóptero Se lo voy a destruir a la verga No, güey, ese es de nosotros ¡Se la verga! Acá un pendejo, Freddy ¿Estás viendo que ahí tiene? Ahí anda gente aquí, eh ¿Dónde, dónde? Ah, sí, es cierto Cerca de ti, sí, sí Allá va el otro Corriendo Corriendo Nos asustó el pendejo Es que Freddy brinca con el celular Así como brincaba con el control de Mario Oye, ¿por qué traes una escopeta, güey? Ah, porque la que acabo de editar La quiero probar Juntar balas para cuando... Y el escopeta... Y el arma también Sí, creo Sí, creo Tiene que probar de... 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 De cosas, guys Las cosas del gallo, güey Que mi amigo Rogelio sea gay Al otro pendejo Ya, ya lo anestesie Pastillas de amnesia, doctor ¿Dónde encuentro? Si no las consigo puede ser fatal Con Lupe espanta Grupo tronco, güey Si ya te la safa ¿Para qué te la flac? Oye, el pendejo con el helicóptero ahí viene Construyenlo ¿Qué? Vamos a besarlo entre todos Venga Un cromo Ya se la safa ¿Para qué te la plá? Ah, sí ¿Qué pedazo, Juntet? Nos vamos Alguien iba a manejar a Juntet ¿Qué chingos quieres, chique? Sáquete a la verga Yo ya lo agarré Pues en eso estoy Ay, ¿el jero o qué? ¿Si viste, Kike? Pasa tú para acá Quiero verla yo Espíame Te estoy viendo Dame la carita Dame la carita Dame la carita Ahí está Anda Un delineado bien perrón Sí me gusta Bueno, ya Ya me voy No, se, se ¡Miguel! ¡Miguel! ¿Quién se aventó? ¿De qué hablas? No mames, ¿por qué lo sueltas ahí, güey? Solo en calor hay uno Vean el avión Y destruyenles el helicóptero Bueno, me voy a quedar Aquí lo más cerca que pueda De media calle Ya muérete la verga, ¿tú? Ya, ¿qué ojo? Ya, güey, ya me dispararon Claro Ah, nosotros no Esperemos un poco Un poco Traes el sniper ¿Qué? No, me estoy viendo Kike en el mapa No se está burlando No, es que está bien perro Manejar eso Es que es difícil manejar eso Ah, me caí Ah, Miguel ¿Qué? Se quebró una pata Tu mono, Kike Sí Uh Apareció de nuevo El marranito de ayer Me caí a la verga Dejé el helicóptero ahí arriba ¿Está Marce todavía en el helicóptero, güey? Sí Encontré un vehículo, güey Voy por ti Eh, los vatos caen Granadas Misil Sí, misil, ves No hay pedo Si no te disparan Ah, ya vas a morir No, te salvaste ¿Y? ¿Qué otra vez, güey? ¿Qué? Es Koke, el que está disparando Es Koke, es el que te está disparando Ro, llévate las placas Llévate las placas Llévate las placas Ah, me traes pura verga Te las quitaron Ah, no, aquí Las llevaron, entonces No, no, aquí hay dos No, sí, hay dos, güey Había dos, pues fue lo que les dije Pinche avión ¿Por qué no da vuelta? Me bajaron el helicóptero Almero, enfrente de ti Marce, alivianalo A la derecha, a la derecha Dírate un pedo Saca la lengua, algo Y todos los vehículos destruidos Sí Rapidín, rapidín, nos vamos a ver en ese cuadricito Sí, desvuelada, desvuelada Ya, 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 ya quité el cinto Tu derecha, Koke, a tu derecha ¿Qué? Uy, el niño otra vez Otra vez ¿Por qué me dicen niño? ¿Por qué te sabes, güey? No, pues qué chingo, lo voy a conocer Yo pensé que era famoso mundialmente del libro Al rato lo mando al grupo Cuidado, cuidado ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Qué pasa, Koke? ¿Qué pasa, Koke? ¿Con quién? Pero si estás ahí, Koke Bájate Espérame, espérame Es que Chico, chico Tira tu 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 Sí, te estoy esperando. La zona, perro. ¿Dónde estás? Estoy en la colina. ¡Aviéntate! Ya voy. ¿Dónde vas? ¿Contigo? Conejo a hablar. Ok. ¡Vámonos! ¡Machinga! ¡La machinga! ¡Viene alguien! ¡Andale! ¿Pero quién es Miguel? Uy, el... del TikToker. ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Ahí vienen los pinches madafakars! No llegues, no llegues. Kike, vienen atrás de ti, Kike. Ya sé. ¡Dispárales! Mi pendejo, ¿cómo voy a disparar y manejar? ¿Por qué te tiras? ¡Aquí me voy a cazar a los hijos de chico! ¡Mamme! ¡Le saqué la pinche vuelta a Lotoretto! ¡No mames! ¡Si le estoy pegando a la verga! ¡No mames! ¡El vato de espaldas, güey! ¡Yo pegándole, güey! ¡No mames! ¡El vato de espaldas, güey! ¡Hazen de verga, güey! ¡No te salgas! Aquí ya tengo tu placa. ¡Sol mamada! ¡Miguel! ¡Miguel! Gracias, Marcela, eres un amor. ¿Hace qué? ¡Eso, no mames! ¡No perra madre! ¿Por qué, güey? Pues si nomás le dije eso, güey. El chato se losto, güey. ¡No! 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 ¡Miguel! ¡No! 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 ¡Muy! Ah, trae la pinche habilidad esa De que se regresa en el tiempo, güey Me bajó, güey Se regresa en el tiempo Ya cuando lo tienes bien madreado Se regresa Ahí va contigo, fray, ahí va contigo Ahí vengo, ahí vengo, vengo Que alguien me cubra En corto nos levantamos Y vamos a cubrir a Koke Métate al humo Métate al humo, Kike Mejor buscase cabrón ¿Cuál humo? Allá va por de qué lado Va por de qué lado, allá Pasó por atrás de ti, fray Ah, está golpeado, está golpeado Nos va No se les queden todos enfrente Hay que arrinconarlo No vayan Dale, dale Ahí está, ahí está Sí Ah, ya me bajó, güey Pero necesitan juntársele ya, güey Anda sin placa No trae placa Necesitan juntársele entre los dos No se le vayan de frente No mames Está arriba de la montaña No se le vayan de frente Y nos ganó Y nos ganó Y nos ganó Y nos ganó Báma Báma Báma